Rusia celebra por todo lo alto el Día de la Armada, una buena ocasión para mostrar su poderío naval. Vladimir Putin supervisó el desfile naval en San Petersburgo, que reunió en esta antigua capital imperial a más de 40 buques y submarinos, lanchas, 42 aviones y al menos 3.500 militares con motivo del Día de la Armada Rusa, ampliamente celebrado en todo el país. Desde ahí, Putin anunció que la flota rusa se equipará de un nuevo misil de crucero hipersónico, Zircon, en los próximos meses. La flota rusa es capaz de infligir una respuesta fulminante a todos aquellos que decidan atentar contra nuestra soberanía y libertad, señaló Putin, subrayando que su equipamiento militar se mejora constantemente. El mandatario ruso citó, entre otros, los misiles hipersónicos ultramodernos Zircon, que no tienen ningún tipo de obstáculo y no tienen análogos en el mundo, señalando que el alcance de dichos cohetes es prácticamente ilimitado, según Putin. Con un alcance máximo de unos mil kilómetros, los misiles de crucero Zircon pertenecen a una familia de nuevas armas desarrolladas por Rusia que Putin califica de invencibles. Se han probado desde octubre de 2020. Su entrega a las Fuerzas Armadas Rusas empezará en los próximos meses, precisó. Según el líder del Kremlin, la fragata amiral Gorchkov será el primer equipamiento militar ruso que tendrá estos misiles, añadió que la zona de despliegue del buque se elegiría en función de los intereses de seguridad de Rusia. Asimismo, el líder ruso marcó nuevas líneas rojas a Occidente en los mares Negro, Báltico y el Ártico con la aprobación de una nueva doctrina naval, influenciada por los cambios geopolíticos provocados por la campaña militar rusa en Ucrania. Hemos marcado abiertamente las fronteras y zonas de los intereses nacionales de Rusia, tanto económicas como estratégicas, que son vitales. Principalmente se trata de nuestra zona ártica, las aguas de los mares Negro, Ojoch y de Bering, y los estrechos del Báltico y las Kuriles. Garantizaremos su defensa de manera firme y por todos los medios, señaló. El documento, de acuerdo a sus autores, permitiría a Rusia ampliar su potencial naval al agilizar la movilización de los recursos a cargo de la Armada, lo que incluiría los barcos civiles y sus tripulaciones, además del empleo de las infraestructuras marítimas en tiempos de guerra. Desde el inicio de la intervención militar en el país vecino, la flota rusa ha jugado un papel importante y activo a la hora de atacar con misiles en territorio ucraniano.